Ella prefirió quedarse con él, me despreció, me habéis despreciado, me habéis despreciado, que un gato que es, y decía que un gato, que el sol lo vio a ese estampón, y los chivorros hasta me brillaron, ay no, pero venía a tu acosquietas y a ese chico que había visto, yo pensé que quería beber a bañarse conmigo, pero no, a ella le importó más él, que irse a bañar conmigo, no hay derecho, no hay derecho, me dejó plantar, que la tengo de aquí, ya pues sí, estamos platicando, no la va a regañar, no, y este, y este, si me gusta, como un gato, me gusta, y todo eso, la otra, laurita me dio, mi amada, si, y su segundo, para que lo quieres saber, no, solo para saber, porque a mi mamá le queda ser hermoso, igual como en usted, tú todo lo dices, dígame, gracias, soy bonita, yo pensaba que era re hermoso, pues sí, es re bonita, y lo mismo, es que, es que, es que, es que, ya me puso bien nerviosa, sí, él no me va a decir algo, pero algo de pena, pero, y por qué, no me tiene que tener pena, y, y, eso, bueno, laurita, es mi segundo nombre, ah, es el segundo, el primero, no sé, como, mi primer nombre, Mariela, está muy bonito, también, como, como, como le diría que yo, la llamara, de Mariela, Laurita, mi princesita, por qué princesa, porque, para mí, es mi princesita, mi princesita, ¿de cuál, de todas? no sé, yo nunca lo ponía princesa, solo usted, entonces, y usted, como, como es su nombre, un chambú, solo cuando me tienes, si, solo un hombre tiene, no, solo me entiendo, tengo otro, ya, me están mintiendo, no, pero, yo apenas, ¿por qué le gustan? ¿por qué? les voy a decir otro, no es, es febrero, no es, sí, eso es una, me gusta el nombre, le gusta, sí, y solo el nombre, no, me gusta también, usted, ¿le gusta? ¿verdad? sí, me gusta, como, la, no sé, no sé, solo el nombre, no sé, la ureta, romana, ay, qué romana, pobrecito, qué turista, o, pobrecito, pobrecito, nadie Noble, ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡No se me pade, me pade, me pade, me pade, me pade. ¡Ahorita voy para usted! ¿Quiere platicar? Porque casi no la veo usted. Sí, porque... Ni yo a usted? Sí, sí. Como dos veces le dice. Quiere que le vea guapo, lindo, hermoso, precioso. No quiere entrar a la pelota, la voy a acompañar. Tengo que ir a alcanzar a mi amiga, a mi amiga, hermana. No, no, no. No, no. A mi amiga. No, no, no. No me voy a caer. Sí, estaba bien. No, no me voy a caer. No. Nada. ¿Qué pasó? ¿Ya traen la pelota? ¿Usted quiera con el tini? Yo vengo a pegarle. ¿Cómo el garrote? Yo vengo a pegarle. ¿Por qué? Yo vengo a... ¡Pegarle, hombre! Pero, y ¿qué le están haciendo? Vengo a pegarle. ¿A quién le va a pegar? A la pelota, ¿dónde la tienes el agua otra vez? ¡Ah, a la pelota! No, a traerla iba. Ay, y en esta hora, ¿todioso a dónde han estado ustedes? ¿Toda vez? Laura, usted dijo que se iba a bañar conmigo. A traer la pelota iba. A traerla. Iba a morir hembras, o sea, sexo hembras. Pero yo también le podía ir a esa compañía. ¿Cómo va a creer que va a ir un hombre con nosotros? Y nosotros, ¿cómo los íbamos a bañar? ¿Ah? ¿Cómo los íbamos a bañar? ¿Cómo se le ocurre, Laura? ¿Cómo se le ocurre llevar? Esa hermosura. Esa belleza. Hermoso. ¿Así se le llama ahora? No, no, no. Su nombre es Esteban, pero yo no digo hermoso. Ella es mi princesita. ¿Eso qué? Ella se llama Laura, porque no lo sabe. Ya lo sabía. ¿Y cómo la es usted? Mi princesita. ¡Princes! ¿Crees que va a estar en la pelota, princesa? Ay, jaja. ¿Y la encorada? Qué risa. A la misma reina, vamos. Laura, vamos a bañarnos. ¿Entonces se hace en la pelota? Sí. ¿Pero deberíamos, te diría? Sí. Vamos, pues. Vamos. Va a ir con los otros. No, ve. No, ve a él no. Entonces. ¿Entonces qué fue? Yo no voy a entrar. No, usted no. Solo vamos a ir nosotras. ¿Otra a todos? Va, está bien, pero denme un minuto. ¿Denme un minuto? Es todo suyo, un minuto. Vámonos. Para platicar con ella. Compartí como nos explica bien. Para platicar con ella, Lely. Sí. Hábleme como macho. Sí, verdad. Él es bien bonito. Sí, me pica algo muy bello, Lely. Papá, le voy a dar el minuto. No se vayan a pasar. Lo voy a ir contando. Ya va corriendo. Miren, comíselo. Ah, sí, está bonito el reloj. Sí, está bonito. ¿Verdad? Que no lo yo y la bobita que veo el reloj. Ay, me va a disculpar. Bye. Ay, apura, Laura. Es que está esta mi amiga. Me dice, es un sonrío. Pero claramente usted me sonreía más. Me está con una gran sonrisa. Sí, y me gusta como levantarse y dice que no puede. Sí, puede. Sí, sí. Este, bueno, yo platicamos. No, no, no. Yo quiero casar a mi amiga un minuto, Lely. Ajá, ya se va bien. Sí. Pero sí, también me quiero medio minuto. Sí, sí. Yo quiero pasar más tiempo platicando aquí con usted. Decirle lo bonito que es, lo bonito que es. Lo hermoso. Sí, pero sí, pero yo voy a casar a mi amiga. Pero eso sí. Está bien. Pero prométame que la voy a golpear a ver. ¿Por qué voltearme para allá? No, no, no. Yo estaba sin ruido, pero no. Pues sí, entonces sí. No lo prometas. Sí, se la prometa. Quiero conocerla más, para conocer. Sí, está bien. Está bien. ¿Ya me lo prometió? Sí, sí, se lo prometo, se lo prometo. Va. Así que ya me voy porque mi amiga, ay Dios. No me va a dar un abrazo. ¿Un abrazo? Sí, sí. Sí, está bien, pa. No, va. No quiero, va. No, 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 no. No, 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 no. Pues sí, es porque es lindo, va. Pero en realidad yo sentí una eternidad, yo no sé usted. Como yo dije que algún día la iba a ver, dijo. O la iba a encontrar, o un camino. O no, no sé verdad, cómo la iba a encontrar y me salió todo el sueño porque Porque yo que voy para la pila, ella que va para la pila, yo que voy a rellenar agua. Pero está a lo último de preciosa, y como es tan linda, es una belleza. Y entonces, yo ya me he quedado a lo último. Y yo me he decidido que sí, platiqué con ella. Era un sueño que yo iba por ella y la soñé con ella, vamos a decir. Y ella está que la vive y la sigo viendo y yo la sigo amando. Las cosas que andas haciendo. Allá estuviéramos yo a mí, relajadas. Como las sirenitas. Sirenita, agotita, se está acordando. Pero yo que estaba caramelada, ¿no? ¿Verdad? Y hasta la sonrisa le cambié. Ay, cómo le brillan los ojitos. Está enamorada, a mí no me va a dar mentira. Y miren, ni la pelota fue atrás, ni nada más lo que perdió el tiempo. Porque para mí ese fue el tiempo perdido. ¿Y por usted? ¿Y por usted? No. Ya, no, ya está ya. Miren, no ven. Miren. Y si evitamos que tú, yo no quiero que lo vea. Porque no vamos a ir para la culedadita. Se va a dar pura culedadita. Ajá, porque si no, este maestrito es enojado. Y por sí, y después ir a juntar aquí, entonces mejor. Hay que hacer los pulguritos. Ajá, para que... Y en la poza lo vamos a hacer sirena. Ajá. Ay, esta niña con sus locuras. Por aquí lo vamos a ir en el destinado. Sí, eso sí es absurdo. Ahí si tiene razón, por aquí lo vamos a ir porque aquí no lo van a mirar porque si lo van a mirar, ahí va a estar que solo esto. ¡Oh, sí! ¡Es un guardo! Andamos por aquí porque vamos a pasar. ¡Mire! ¡Shh! Ahora estábamos como culebrita y nos vamos a hacer tremendo. ¡Sí! ¡Ay, la palabra! ¡Tambayun! Ahí va a irse agachadita para que se vea. Todo lo que tenían que hacer, todo por ir a la tele. ¡Así miren las cosas y huevitas así para ver si hay cangrejos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cangrejos! ¡Qué bien, papá! Pero bueno, aquí agarramos un par de cangrejos. Si quiera unos... ¿Cuántos? No, 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 no. Ahí te queda, pero aquí lo voy a ver. ¡Ah! Pero ahorita no los habíamos. No, 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 no. Ahorita no, 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 no. Ahorita no, 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 no. Cuando medio cierran los ojos. Ahí estamos para que no lo vea. Miren, hasta que ya... Ya cae el tumulto. El tumulto que está. El tumulto que está. Miren. Como él aquí quizás tiene que ir. Pobrecito. Y él dice que está abajo. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¿Y ustedes qué hacen ahí? ¿Eh? ¿Qué andan haciendo ahí? Eh... ¿Los otros? ¿Usted? ¡Nada! ¿Y usted? Este... Este... Mira que el patrón es delicado. Y ustedes... Miren que se andan. ¿Qué andan haciendo? No hombre, no. Nosotros vamos para allá. Para allá, para... Vamos para allá. Miren.